¡Suscríbete! Nos asentamos cada vez mejor y pudimos marcar la diferencia en el mismo tiempo que nos dio la tranquilidad para decir mucho tiempo, poder manejar mejor el tiempo, poder llegar a la pelota, por el momento lo hicimos y eso nos dio un resultado creo que a la postre justa. Así es, y el amullo del Echad fue espectacular, fue bastante mucha más gente de lo que se venía habitualmente llevando a Naval y el agradecimiento por la entrega, por la lucha de este partido fue bastante masiva. Sí, agradecer a la gente por el apoyo, por la iniciativa que tuvieron de los globos, por suerte acompañaron, lo pudieron hacer, salió de forma espectacular y fundamentalmente se pudo dar la presentación que hizo la gente con los resultados positivos que hizo que el fin de semana sea complejo. Así es, un día perfecto fue este sábado para Nave de Alcabuelo sin lugar a dudas, pero ahora viene un reto mayor, hay que viajar hasta la región de la Arauzcaría, sentarse con un jugador Timuco que en notable posiciones no está muy bien aspectado, pero tiene un equipo de buenos jugadores y que nos va a dar la vida por derribar a Alcuncena, que no vale la tabla. Es un lugar muy complicado, que tiene grandes jugadores, es difícil y cuando estamos acá con Maradélle logramos un resultado muy ajustado, sabemos que tiene que mejorar, que está en una situación no tan buena la tabla, pero que tiene grandes jugadores y yo creo que tiene una movida muy grande con el tema de la función más mejor de Timuco y eso genera mucha iniciativa en la gente, va generando también expectativa en el jugador que seguramente va a querer mostrarse de la mejor manera para el proyecto muy grande que se viene entre ellos. Así es, sí, pero Naval, empieza en Naval como lo dijo Gonzalo Marcelo Miranda, y este partido hay que prepararlo como todo, como una final, como una la tabla final de Nave de Alcabuelo, si no ganamos. Yo creo que es un desafío nuevo, todavía en el campeonato no nos tocó salir del Gran Concepción, de la región, ahora vamos a salir de la región, es un gran grupo, como la afronta el grupo, como se prepara y son desafíos que van surgiendo a través de la torreña y vemos para que estamos capacitados de allá. Así es, entonces yo sigo a Cef, que nada, muy bien tratando tu hogar y muchas gracias por el tiempo entregado para Naval TV, estamos creciendo justo a Naval y así lo demuestro a la gente navalita que partido a partido y luego nos apoyan con su buena onda y con su tiempo para darnos entrevistas. Muchas gracias, un saludo a todos los navalinos, un orgullo que Naval TV siga creciendo y tenemos que hacer el máximo para que el club siga creciendo, ese es el objetivo que tenemos. Todo lo que estamos caminando en este proyecto hace un tiempo esta parte. Saludos.